Cumpliéndose los plazos que nos plantea la misma ley, este año nosotros tenemos que cumplir la primera obligación que nos demanda la ley, que los productores hagan su declaración jurada, donde van a manifestar cuál es la situación de cada una de sus unidades catastrales, porque esto es una obligación, sobre todo en cabeza del propietario del titular del dominio, que tiene que exponer en un trámite muy simple, en una página que es nuestra, y que plantea una cuestión que tiene que decir si cumple o no con esta obligación. Si la cumple, manifiesta eso y ya da por saldado el primer paso y ya con eso queda cumplimentado la obligación de la ley. Si no lo cumple, lo tiene que manifestar y después entramos el año que viene en otro proceso que es la presentación de un proyecto forestal. Ahí el presentar el proyecto, dirá que quiere forestar, si cumple con la ley, si quiere hacer más que la demanda de la ley, ahí tiene algunos incentivos. Y luego nosotros hacemos una devolución diciendo qué especies o no corresponden de acuerdo al lugar del campo, a la situación de la cuenca y también la clase de suelo que tiene. Y después ya empieza un periodo de ejecución del programa, donde tiene que cumplir en los primeros 5 años una parte de esa ejecución y tiene un lapso final o un plazo final de 10 años. Los productores, ¿cómo han tomado esta obligación de tener que forestar en sus campos? Bueno, obviamente que cambiar es un trayecto no fácil, pero me parece que hay un cambio bastante importante cultural que nos lleva a pensar que es necesario conservar nuestros recursos, de esto se trata. Cuando surgió esta ley forestal y que hizo obligatoria la necesidad de llevar adelante la implantación de por lo menos el 2% de la superficie de cada uno de los campos, sabíamos que estábamos dando un paso importante, pero también fueron las mismas entidades y muchas instituciones que avalaron a través del Consejo Consultivo Forestal para llevar adelante este objetivo. No es fácil para nada, pero creo que Córdoba nuevamente hace punta. Yo insisto, en cada uno de los actores veo un cambio de actitud. Vos me decís, están todos los productores de acuerdo con esto y no, seguramente no todos están. Pero la ley ha planteado una obligatoriedad y hay que tratar de pensar, insisto, no solamente en la coyuntura, hay que pensar en el futuro. Y si queremos obtener una producción sustentable, tenemos que pasar del dicho al hecho. Así como nosotros nos animamos a estimular y reconocer a los productores que hacen bien las cosas en el campo, en este programa de buenas prácticas, y hemos puesto recursos económicos para reconocer ese esfuerzo, por ejemplo, de conservación, de rotación, también en este caso creo que hay una obligación de los productores y de los propietarios de los campos de llevar adelante.